El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo, con el presbítero Juan Duque. Hoy es el 25 de noviembre y vamos a recordar la historia de San Dionisio Obispo. Entre los muchos santos que han llevado el nombre de Dionisio, el santo de hoy fue llamado el Grande o Dionisio Magno. San Atanasio lo llamó Maestro de la Iglesia Católica por su gran sabiduría y el notable ascendiente que tuvo entre los católicos de su tiempo. Nació y vivió en Alejandría, Egipto. Al principio era pagano, pero después de haber tenido una visión y al dedicarse a estudiar la Sagrada Biblia, se dio cuenta de que la verdadera religión es la católica y se convirtió. En aquellos tiempos la escuela de teología más famosa que tenía nuestra Santa Iglesia era la de Alejandría. Allá iban a enseñar o aprender los más destacados intelectuales del clero. Y Dionisio brilló allí como un alumno especialmente dotado de gran inteligencia y de prodigiosa memoria. Poco después de graduarse fue nombrado como director de tan famosa escuela, cargo que ejerció durante 15 años, con aplauso de todos. Dionisio fue elegido obispo de Alejandría, pero luego empezaron las persecuciones. Al principio eran los sacerdotes paganos que incitaban al populacho contra los seguidores de Cristo. Luego estalló la terrible persecución de Edesio. Lo primero que hizo el gobernador de Alejandría fue mandar llevar preso a Dionisio. Los perseguidores lo buscaron por todas partes, menos en su casa, pues se imaginaba que había salido huyendo, pero él no se había movido de su habitación. A los cuatro días Dionisio dispuso huir con todos sus ayudantes, pero la policía los atrapó y se los llevó preso a todos, menos a uno de los empleados que logró huir a contar la noticia. El fugitivo se encontró con un enorme grupo de personas que se dirigía a celebrar unas bodas y les narró lo sucedido. Aquella gente se llenó de indignación y con palos y piedras atacaron a la policía y les quitaron a los prisioneros. Dionisio se oponía a esto, se entristecía de que ya no podía ser mártir. Al volver, Alejandría se encontró con que algunos teólogos se oponían al pontífice de Roma y le pedían a él que los apoyara en esta oposición. Dionisio escribió a Novaciano, que era jefe de los rebeldes. Es necesario estar resuelto a sufrir cualquier otro daño antes que destruir la unidad de la iglesia. El hereje Novaciano decía que los que cometen faltas muy graves no se les debe perdonar nunca. San Dionisio, apoyando lo que enseñaba el Papa San Cornelio, escribió varias cartas recomendando tener gran misericordia de los pecadores. Y narraba como cuando un pobre, que había sido muy pecador en la vida, estando moribundo pedía el perdón y la comunión. No teniendo más con quien enviarle la Eucaristía, le mandaron la comunión con un niñito. Al pobre pecador, al conmulgar, exclamó, ya he quedado libre de mis pecados, puedo partir tranquilo a la eternidad. Dionisio había estudiado y enseñado por 15 años lo referente a las Sagradas Escrituras. Empleó con gran maestría una serie de frases muy especiales. Vivió la persecución en el año 257 y estalló seguidamente la guerra civil. Después de haber sido obispo de Alejandría por 17 años, dando muestra de gran prudencia y santidad, ganándose la simpatía y la admiración de los creyentes, murió en el año 265. San Epitafio cuenta que por muchos años la gente los recordaba como un verdadero padre y maestro. Y dedicaron un templo en su honor. Sus virtudes y sabios escritos le dieron fama universal.